Ya, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, activo mi hermanao, música barrial, R8 dando par en todos los lados, que donde yo estaba, que si estaba engavetao, yo estaba en mi casa porque a mí me tenían guachao, una gente de un contrato, Bill, que ya yo había firmado, que no querían darlo y me tenían involucrado, y yo diablo mi hermanao, pero yo si estoy totao, hasta el Instagram mío me lo tenían bloqueado. ¿Y la cuenta de YouTube? No, ¿cómo que la cuenta de YouTube? Eso lo tengo yo si no me da un patatú, eso lo tengo yo, 136 mil suscriptores y tan activos, esos son los mejores. ¿Tú te has pegado? No, yo no estoy pegado, porque no veo bien ver tú, el primero que me filmó ese desgraciado, teníamos un tema que casi, casi iba a desvergarrar mi hermanao, y él la me equivoqué, y Dios dejado. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Y Roche te va a pegar lo que tú ahora? Él se pegó, Roche es mío, él es mi pana, pero espérate, mi loco, es lo que yo te digo, pero tú dices por ahí que salió mal agradecido. Dicen. No, dicen, no, así fue, porque él me bloqueó, mi loco, de una vez, me dijo que lo que, yo te digo la verdad, antes él me quería escribir los temas, dicen el guaguaguá, ahora dicen que está el más pegado, te prende el fuego, guardo callo, estoy rico y lo que son, tres ma... Y dicen que, que uquea, que al que se pase le damos su tabaná, ahora él cree que es el más ratatá, dicen que del tingo guaguá, porque fuma pila de hierba y tiene las uñas pintadas, dicen que uqueu, a ti te vamos a... El frital ha caído, ¿por qué? Oye, mira, el frital ha caído, ¿tú sabes por qué? Es que te lo digo, porque los fritaleros ya no están metiendo contenido, entonces yo me quedo en mi casa y prefiero no ganarme sonido y que la gente diga, dicen que estoy abatido, pero cuando subo una tarima, nadie puede conmigo, porque yo soy el mejor, yo lo demuestro... Gana de concurso, dale, claro, el concurso de Lionel y me dien unos chelitos que yo no sabía qué hacer y yo, ay, mi madre, tengo como 20 mil pesos para los chicles, porque yo me gané eso, gané en segundo lugar, porque J-Free estaba de jurado y es una trampa criminal. Jajajaja Mira, 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 la pinta yo no sé, yo, 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 yo soy la vaina, ¿No te lo aportes a mi agosto? Dice que es que es el divino, ¿Tú sabes? Siempre todo el chico aquí, siempre todo el cabra, ¿Cómo se está? ¡No te lo aportes! Señor Gambiente, ¿Quiénes para este centro de Gambiente? ¡Hacemos la clave! ¡Ra, pa, 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 pa! ¡Ra! ¡Ra, pa, 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 pa! ¡Ra, pa, 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 pa! ¡Ra, pa, 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 pa! con Kapoki, me vendí un sueño como, oye los nuevos talentos, quieren que pasar por esa etapa, pero yo les voy a dar la luz para que no les pase a lo que me pasó a mí, que me vi chicle, Kapoki era un demagogo, tú sabes, me quitó la cuenta de Instagram, le cambió la clave, le cambió el correo y no me quería dar la clave, como que él creó en Instagram, ese cú, como el que creó en Instagram, me quita la clave del Instagram, Bill ya tú sabes, me llama por WhatsApp y me dice, que yo tengo un gavetra, que así yo que, así mismo a la clara, yo tengo un gavetra y yo, papá, mire usted lo que un demagogo, después no quería hacerte el contrato, lo llamé un tío mío y le estaba dando un par de dólares bacano por el contrato, para que me soltara, el tío mío no quería firmarme ni nada, pero para que firmarte con Eury también, pero déjame decirte cómo fue que eso llegó, porque te voy explicando los procesos, para que la gente te cuente con lo que pasó, después él y yo, después de saber que discutimos, nos sentamos a hablar, nos arreglamos, estábamos trabajando, y él habló con Eury, entonces nosotros íbamos a trabajar con Eury, ya tú sabes, a todas, fuimos pan de Eury, fuiste en el contrato, ya tú sabes, firmamos el contrato, pero después se va para Nueva York, a Pozky, están pasando los meses, yo veo que Eury Mato coge con el Alfa para Chile, por ahí, lo veo en todos lados, ya tú sabes, y R8 no le dicen ni que vaya pan de Moncholo, a grabar un disco. Grabaste con Chelo Chá también. Claro, grabé con Chelo Chá, pero déjame, 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 yo te voy a ir de donde está, yo te voy a poner detalles, para que la gente pueda entender, eh, cuando firmamos con Eury, Eury tiene una vez, me manda a grabar un disco con Chelo, cogemos poniendo todo por la mácara, en el mercado, hicimos un disco durísimo, uh, pam pam, pero Kaposky también tenía que ver con el contrato que hicimos con Eury, porque ellos fue aquí hablando, y estábamos trabajando después, y tú sabes, yo le tiro a Eury, le pregunto que qué es lo que es, porque qué no se está trabajando, y él me dice que no, que él no sabe de eso, y yo le digo cómo va a ser, y lo llamé, y él lo que estaba en divareo Kaposky, yo le dije ¿Te divareamos? Claro, entonces también se me liquidó un par de veces, un par de pesos, bacano, porque yo le estoy... ¿Cómo compuente? Damos las cifras. Mira, yo te voy a dar las cifras exactas, porque a mí no me gusta vender sueños, digo que yo voy a poner, digo que se me robó dos millones, como énfasis, digo que yo le llevo que si yo cuantos millones no tengo que ver con esto. Si es no mentira. Yo no sé si es mentira, yo no sé si es mentira, énfasis ha hablado él de vez en cuando, yo no sé si es verdad es mentira. Mira, entonces ya tú sabes, mira. ¿Cuándo es el del Equido Kaposky? Llegarle a unos cuartos de YouTube, y me llega un dinero de YouTube, entonces ese dinero siempre lo ha cobrado mi primo. Ahí nunca me falta un peso, mira llegan tantos. Llega el dinero de YouTube, ya tú sabes mi canal picante, el filmblón dando mambo, te estoy hablando ya de cuando la vengan estaba poniendo... Déjame decirte, cuando la vengan estaba poniendo... Ahí variando. Llego un cheque, no, llego un cheque y me fueron... Yo estaba en Villaruerto, me fueron a llevar una parte de un dinero, ¿no verdad? Cuando me entregan la parte del dinero me dicen mira, faltan tantos, pero lo vamos a coger para darte promoción a ti mismo, no, qué sé yo qué, qué sé yo qué, se me liquidó con 29.000 pesos. El primer pago, con 29.000 se me liquidó. Después me dice que no, que fue el tipo que trabajaba con nosotros, que se liquidó, ya tú sabes, el tipo no lo vuelve a ver más. 29.000 pesos. 29.000 pesos, y al tipo no lo volvimos a ver más. Después en estos días yo hablé con el tipo, y él me dice, pero pula, no, no te dije, que yo hablé con él, y él sabe lo que me pasó, y él quedó de que él te iba a dar dinero, y qué sé yo qué, tú sabes, se me liquidó. Después llegó otro cheque de YouTube. Pero tuve como dos años con esas firmas tú. Sí, pero déjame decirte cómo. Después llegó mi otro cheque de YouTube. Pan. Y el primo mío le depositó como 5.000 pesos de más. Que él le dijo, mira, que depositame tanto a la cuenta, que son tanto, ahora el porciento cambió, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, siendo mentira. Sí. Se lo depositaron, también se liquidó con eso. También. Pero que dime tú, que Dios haga que él lo goce y bendiciones para él, que yo no tengo, digo, esa vaina. Entonces, ¿cuándo tú decides ya formar con Capoteo formalmente? Oh, mira. ¿No tengo rotos firmas? No, yo tengo otro, ya estoy trabajando con otra compañía. Lo que pasa es que cuando yo estaba en la calle, porque la verdad hay que decirla, cuando yo estaba en la calle... ¿Tú vivías en la calle? No, yo no vivía en la calle. Cuando yo estaba en la calle, Rulá, y tú no sabes, haciendo pilas malocoros, tú vas a ver entonces ahora. Mira, cuando yo estaba en la calle haciendo pilas malocoros que él me veía, él siempre, tú sabes, bregaba conmigo. Me ponía mi vaina y, uy, el chisme está bacanísimo allá afuera, pero ustedes saben que estamos en un barrio. Y me ponía, tú sabes, mi feria. Sí. Entonces, cuando él vio los videos que se me estaban haciendo viral por Facebook, él me tiró. Entonces, yo pues sí agradecido. Yo, mierda, tengo que trabajar con este tipo que metió su mano, tú sabes. Sí. Y al final lo que me vino fue con una guayaba y no quiso vender el contrato a nadie. Le tiró una compañía de Santiago. Entonces, ¿todavía no formó con Artovia? Negativo. Ya yo ahora mismo estoy trabajando con una compañía que se llama Bandosin. Gracias a Dios nosotros pudimos salir de ese contrato. Hicimos un par de diligencias. ¿Qué tipo de contrato haces tú nuevamente? Estamos trabajando, ¿no? Un contrato de trabajo bacano por menos tiempo también, ¿ves? Porque que a poquí me tienen involucrado hasta el 2023, ¿ves? Como el consejo que le daba el profeta, que se mueva con eso, ya que el papá de él es abogado que si no te acogí va hasta el 2023. Tienes que esperar a que suba a Lionel y se vaya y paseo que yo. Va, profeta. La fiesta, ¿no? Fíjalo bien, que esto gasta el 2023, cinco años, ¿me entiendes? No, relax. Pero que tú sabes, dime tú, uno el de una vez, te vamos a mudar, te vamos a poner bacano, cómodo, par de pesos. Dime, tú sabes, unos muchachos, uno se va de una vez, pero después cuando yo vi la realidad. ¿Y qué pasó del tiempo de que tú eras R8 en la casa y Roche no estaba pegado? Roche se llamaba Roche NC Melody. Sí, sí. Había un conflicto entre ustedes dos. Él vino aquí, dijo que tú no vas a hacer los temas, que tú te... Incluso el tema que te hiciste con Ñengo Flow nunca salió, porque era de que tú rías. ¿Qué pasó ahí? No, mira, lo primero que te voy a decir es, respeto para Ñengo Flow, que ya tú sabes, estamos fríos y ese disco, mire, eso es con mi Zoom, que yo hablo con pruebas. Lo que a mí me gusta es hacer lo mío es... ¿Por qué tanto tiene el tema? A mí me gusta, no, porque le vamos a hacer una vaina bien. Oye, como que a mí me gusta, a mí me gusta por la comprueba, oye. Eso cuando yo le mando el flyer, yo le llego a lo que dice Ñengo. A ver si puedo envíame una foto... Por lo aquí, por lo aquí. Oye, ¿cómo que dice? A ver si puedo envíame una foto tuya o algo, porque esa foto que... Está cabrón el flyer, me gusta. Pero como voy a salir con otro concepto, esa foto es vieja ya, quiero salir con otro tema para curarme, para ponérselo... Pégale, cuando le mando el tema, yo lo que dice. Estamos andando fuera, chile, 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 muy picante. ¿Qué es lo que tú dices, manito? Con eso que tú vas a ponerte alante y pico. Normal, oye, el obor, y por eso es que yo no me desespero, ¿me entiendes? Claro, yo no me desespero, porque yo no puedo... ¿De cuándo viene ese tema con todo y vida? Mira, nosotros estábamos hablando, ve, para tirarlo el mes que viene, Dios mediante. Estamos hablando con Ñengo, si Dios quiere y lo permite, se le da para que él venga para acá. Porque tú sabes que para allá en verdad los tiburones son ñaquí ñaquí, un angelita para allá, un poquito para allá. Ok. Hoy en día ahora Rochi es el más pegado en el rap. Sí, pero qué bendiciones. Te digo porque yo nunca me siento con Kiki, cuando la otra se pega ni nada, porque en la música hay cuarto para todo el mundo, Billy. Eso no es que si tú te pegaste... ¿Y cómo te va a reaccionar entre tú y Rochi? No, yo no hablo con ese tigre, estoy igual que a la tuya y la de la chibibu, estás dividida. Mírame un verso Rochi, vamos ahí, dale ahí. Dividida, dividida. No, no, mira Rochi, yo quisiera que es malo, porque ahora él lo dijo, él quiere montar, que el tiguerón, que es el más malo, que es que es un tiguerón, que hay que buscarlo. Cuando el Chadi te agarre, te va a dar los palos, que la liba va de cacalo. Y después lo estoy diciendo, que el Chadi es malo, que si tú te pasas tan bien, te va a dar tu palo. Que tú te has pegado tu trayectoria a las regalos. Cuando yo me pegue en este año, no digan que yo soy malo. Cuando yo voy a meter, mira, como 70 temas. Y yo dije que he pegado, dije dos meses. No, es que va a haber problemas. Tú para allá me reocho, la calle se quema. Y yo tranquilo, que las vainas ya se están poniendo buenas. Estaba los otros días sentado con el primo de Jay-Z. Le cante una vaina y también le dio familia. Esas son vainitas que no las quería decir. También casi, casi vamos a salir del país. Pero dime qué es lo que te está pasando. Háblame de Jay-Glo. Que tenía 100.000 y le están bajando. ¿Cómo bajando? Claro, le están bajando. Él tenía 100.000 y tiene los 27.000. No, que se están yendo. Se le están yendo porque el tipo canta malo. Haciendo, digo, hay que entrar y aparte. ¿Y la felpa? La felpa, no. La felpa está bien, pero tiene la pierna como un pote de claret. Una princesa. ¿La princesa? De la rabia. Yo no sabía. Esa. Que yo la rabia mete en mano, mierda. La rabia quiere respirar a la familia y un muchacho bacano. Yo dije que U tampoco es que A. Yo nada más seré de mí. Háblame de mí. Ya, que Rochi se te goa. ¿Qué tú le trae el público en este 2019? Para la música ahí. Oye, mira, al público yo le traigo pilas de vainas buenas. Porque como te estaba diciendo, estaba frisado. No podía ni subir. Ok, ya pasó lo negativo. Ya, ahora lo que viene es mucha música. Viene la colaboración con Jengo Flow. Ya mismo, si Dios quiere, que estábamos coordinando. Estábamos hablando por Whatsapp. Vienen pilas de vainas. Proyecto. Tengo un disco con la Kirikiri también. Que está de puta madre. Durísimo. Y un par de vainas. Y los tigres que eran míos. Que ellos saben cuáles son. Los altitas que eran míos. Cuando yo estaba en la vaina. Que no me estén buscando después. ¿Cuáles son los altitas? No, hay palas, hay palas. Que son palomos. No, Chelo Chá es un palomo. Pero lo es bacano a la vez. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con el tema? ¿Qué pasó con el tema? Sueño. Sueño. Se vio en la red ustedes grabando y todo. Sí, mira. Nosotros fuimos de topo. Grabamos. Ese mismo disco tenía que ir para Nueva York. De gira. Salió del estudio para el aeropuerto. Y se fue. Tato. Después, Manunca me volvió a tirar. Manunca me volvió a llamar. Yo le llamaba y me decía. Dique. Yo te tengo pendiente. Y si yo qué. Para hacer dico. Después tiró para zambar. Después tiró un sueguero a dico. Tú sabes. Y tú en el aire. Y en el aire. Después yo. Oh. ¿Y qué es lo que? Tato. Yo soy un palomo. Y le di banda a ellos. Porque al final uno hace su diligencia. Yo creo que esa gente nunca necesiten de mí. Porque es así. Tú estás en el aire de la cámara. Que viene una película con Alok Fokker. Y yo suelo. Alok Fokker es maricón, mi loco. Claro. Yo no le he dado. Pero se le re. Pero el maricón es que tú te da cuenta. Si tú metes a lo que son maricón. ¿Cómo que tú sabes que es un hombre maricón? ¿Cómo que? Por el tumbao, mi loco. Por el tumbao. Por el tumbao. El clásico. Que desde el principio hay nosotros. Cuando eso la vaina estaba copla. Heavy. Que ya tú sabes que cualquier batallista era un reguero de view. Un desastre. En las redes. Ya todo el mundo quería. Los fanáticos querían crear canal para tener 100.000 suscriptores. Querían bajarlo junto a improvisar conmigo. Si no con el Tinjo. Con DidiGlock. Con la felpa. Con un trozo de view de una vez. Entonces. La culpa la tienen ellos mismos. Por eso yo te dedico en esa charlatanería con los fanáticos. Mi hermano. Si usted es fanático. Eso que es lo que es lo que es. Ya. Cuando usted hace una batalla. Cuando usted hace una batalla. Veo más de 10 cámaras o celulares. Grabando una misma batalla. Por eso es que a mí me dicen. Cuando usted llega a la casa. Tú encuentras los mismos videos. Mal grabados. Mal editados. Yo ando en esos sentimientos. Yo si no tengo esos sentimientos. Usted subió una batalla mía. Usted sabe que eso es en alta. Que le voy a mandar un copyright durísimo. Un copyright. Y si la subió tres veces. Se va a quedar sin canal. Porque yo no me sentí bien. Tú crees que sea la manera exacta. Para eliminar. Claro. Porque en los juntos uno le dice. No lo graben. En los juntos uno le habla como la gente. Y como quiera lo suben. Uno le manda un strike ya. Para eliminar el canal con todo. Claro. Y hay par de tigres por ahí. Que tienen unos canales. Con cien mil pico suscriptores. Que cuando viven de pa' esto. Porque tienen que ir a mi saco. Futuro proyecto. De R8 en la casa. Oye. Viene. Déjame ver. Mira. Vienen pilas de vainas. Estamos pensando también ahora. El quince de marzo. Ir a Perú. A un evento que hay de explotar. Con Yankee One. Dios mediante. Todavía no edique cien por ciento seguro. Estamos cuadrando. A ver. A como tal el vuelo. Y la vaina. Pues uno ve. Si uno hace su dirigente. Y cruza pa' allá. A batallar. Y a representar el país. Bacanísimo. Con Yankee One pa' allá. ¿No te han bajado los siguidores? Como tú dijiste que le bajaron a Didi Globo. Bueno. Hasta el sol de hoy. A mí no me han bajado todavía. Gracias a Dios. Me siguen siguiendo. Tengo ciento treinta y seis mil en YouTube. Tengo ciento treinta y seis mil en YouTube. Tengo ciento treinta y seis mil en Instagram. Y normal. Porque mi número recibió atento a gotillas. A mí no vino fulano. Dicque que vamos a grabar. Dicque que vamos a grabar. Tú sabes que ahora tú. Hablaste de número. Me acuerdo yo que una vez. Tú dijiste. Sí. A Roche. Cuando no tenía los números. Sí. Que esto está atento a números. Es que esto es por números. Tú no ves que ahora él tiene más números que yo. Y él está sonando más que yo. Sí. En ese entonces yo tenía más números que él. Y yo estaba sonando más que él. Ya. Así la vuelta. Después de la controversia entre tú y él. Hubo un después. Que ustedes se juntaron en la cancha. Claro. Hicimos un coro. Y hablamos. Por lo que se dió. No. Por lo que se dió. Él me tiró. Baja para que me apoyen. Un video que tengo en la cancha. Por WhatsApp. Yo rato. Yo voy para allá. Como a las una de la mañana. Le frené los frailes. Y ya tú sabes lo que estaban esos tigres. Adivinando. Dicque con una funda. Dicque de Molly. Que ellos son los más psicópata. Loquísimos. Como así. Que no sabían ni dónde estaban parados. Y Dicque. Guardo Calle. Un hombre que lo que parece un guineito dañado. Dicque. Dicque. Que él va a ganar. Dicque. Va a seguir. Tú sabes. Loquísimo. Para fritaria o para hacer música callejera. Se necesita droga. No. Eso es mentira. Pero tú no viste como yo estaba el sábado. Sin ninguna sustancia. Nada. El día del concurso. Sí. El domingo. Sin ninguna sustancia. Eso fue tú. Y tú no bebes. No. Yo no bebo alcohol. Y tú viste que fue a las 9 de la mañana. Que me planteé ahí en 30. Y todo el mundo. Tú estás loco. Eso es mentira. Yo, yo. Vamos a darle. Otra imprescita con lo que yo te vaya diciendo. Vamos allá. Dale. Con lo que tú quieras. Vamos a improvisar. Dime que lo que tú quieres. Que te caete. Dale con el vino que tú me trajiste. Con el vino. Oye. Mira. Con el vino que te traje. Oye. Ese vino te lo compré por los cuartos que me gané. Donde estaba participando en el LFL. Llegaste que lo que es la vaina de Lionel Fernández. Y ese multico. Qué chiquito. Mi grande lo vaqueo. Yo no me equivoco. En verdad soy un loco. Está buscando el celular. Una foto. Maldito loco. Qué bacano. No le paro. Me pasaste el control. Ahí no. Mira. Este se ve mucho mejor. Este es el de la cajito. El de la televisión. También la tarjetita. Ahí el vino. Por favor. Vino la fuerza. Este vino la fuerza. Va. Vetele esos brazos. Al profeta de Rivera. Más que no. Oye. Yo me lo mocho. Estas tarjetas ICR. Nada más le falta un mocho. Para que diga el R8. Mi loco. Yo estoy burlado. Pásame el teclado. Y el alambre. Está quitado. No. Es que este es inalámbrico. Ya tú estás actualizado. Pásame la baile. Lo que tú tienes guardado. Esta es la agenda. De lo que Bill tiene agendado. Y lo que uno viene el popular. Coño Bill tú lo ha pagado. Ve lo que pasa en la oficera. Mi hermanado. Que toda la que me ha hecho. Esto ya yo la tengo apuntado. Entonces vamos dando para en todos los lados. Ah. Yo lo tenía al revés. Lo tenía como golpeado. En verdad. Usted la mató. Miren. Aquí tengo la llave del puñete. De Digno. ¿Vale? Y se lo toco. Y para darle la vuelta. La gente con el mao también. Te voy a tocar la puerta. Este mao se mueve para todos los lados. Te voy a ser sincero. Pero el profeta gusta que le den con el puntero. Resumame el consumo. El concurso de Yonel. Oh. Ay muchachos. Yo espero que los tigueres no se quillen. Porque yo dije que yo voy a decir la verdad. Oye. Hicieron un concurso el domingo temprano. Veinticinco mil en primer lugar. Y voy a ver si me lo gano. Allá el concurso estaba caro. Y están haciendo filetrao. Esos tigueres son unos veteranos. Y el fripo el que trabaja de Ike con la Lebrón. Y ella le dijo si gano te voy a dar para un chicharrón. Se puso a apoyar a Ike Uke de Lambón que ya perdía. Y ese maricón no la descalificó. Pero. A la Lebrón le dio mareo. Eh. O cuando le dijeron diez mil pesos guay. No me lo creo. Ay vivo mi loco se tuvo al morir. ¿Qué es lo que tú dices? Yo lo hago de ahí a ahí. Mi loquito. Mi panita. Porque eres blanquito. Que tú eres bonito. Ay con tu cara como un monito. Mi hermanito. ¿Qué es lo que? Este es de Nueva York. Porque tiene que estar allá. Porque aquí hace mucho calor. Un cabrino dice que lo que es. Yo lo hago jefe y yo lo hago como es. Mierda que lo que es mi loco. Yo lo que te voy a decir. Este le topa el tos con la punta en la nariz. El celular. Ay. Mira que bacano. R8 en la casa estamos metiendo mano. Vale caballar. R era pollo. Yo estaba por ti. Habla bonita que acue pollo. Recuerden compartirle esta entrevista. Tienen que compartirla. Y darle a la campanita. Porque cuando tú sabes. Que llegue de primero. Hay mimos. Exclusivo. Calientico. Que te quemas el celular. Suscribiste al canal de Música Barrial. Porque viene más entrevistas. Claro. Estamos trabajando. R8. Tú me estás viendo detrás de cámara. Que J Free hizo un backup detrás del concurso. No. Un backup. No. Un backup. Mira. Tú sabes que tú estabas ya como jurado. Si parte del jurado. Y Topo Point estabas ya como parte del jurado. La Lebrón. La descalificaban para el Debes. Y cuando la descalificaban. Él nada más decía. Que pasan los dos. Pero cuando eran dos desconocidos. Que estaban participando. Él eliminaba a uno. Y el otro pasaba un solo. ¿Me entiendes? Pero cada vez que era la Lebrón. Pasaban los dos. Porque él quería que ganaran a la Mara. ¿Me entiendes? Entonces al final. El loco tiene. Tú sabes. La bujía. Y el loco hizo su diligencia. El concurso. Él lo basó en favoritismo. Claro. Hizo su trampa. Porque Lebrón es altita de él. Claro. Hizo su trampa. Normal. Hizo su trampa. Y yo no ando apoyando a Vaca Mundería. Por eso es porque no le di ni uno. Porque con los míos. Nadie hace cocote cuando estaba en Palomería. Para que esté claro. Nada señores. Compartan. Denle like. Suscríbanse al canal. Y activa la campanita. Activa la notificación. Vayan a internet. Y siganme. Que ustedes no me siguen. Ya tú sabes. Estamos activos. Hablamos ahorita. Lo que viene es pila de música. Amigos. Ya. Oye. Yo soy Yan Yan. La gente de allá. De Nueva York. De Tommy Love. La gente picante. Que después. Damos activa la bendición a Dios señores.